Me treando, ando, aquí por observatorio, para que ustedes conozcan las diversas y múltiples estaciones de este metro mexicano donde Valderas es un caos. Venimos de ahí, y bueno, pues aquí ya está más tranquilo, pero sí, horrible, horrible. Y ya está más tranquilo, porque esto es muy tranquilo. Gracias por ver el video.